Durante los días 14, 15 y 16 de junio se celebra en Honduras un taller regional sobre buenas prácticas regionales del sector público en coordinación con organizaciones de la sociedad civil en materia de prevención y protección a víctimas de trata de personas, especialmente niños, niñas y adolescentes y los grupos de diversidad que reúne a personeros de organizaciones de sociedad civil provenientes de Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, República Dominicana. Bajaron muchas penas para delitos para nuestros menores que están desprotegidos, sin embargo, en el tema de trata, explotación sexual comercial y trata de personas, nos sumamos a que estuviera homologada igual a nuestra ley de trata de personas para el castigo de delito de trata en el Código Penal de 10 a 25 años. En el año 2021 en Honduras, a través de las organizaciones que conforman la Comisión Interinstitucional contra Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas y otras organizaciones de la sociedad con competencias en la atención a víctimas, 101 nuevas víctimas de nacionalidad hondureña fueron atendidas, de las cuales 20 fueron explotadas en el exterior. Fortaleciendo actores para la lucha contra la trata de personas. En el caso de Honduras y de la región centroamericana, el delito de trata afecta principalmente a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a las mujeres. En 2021 Honduras se registró 148 denuncias, 48 casos judicializados y 21 sentencias condenatorias para un total de 29 personas condenadas. Para Canal 6 con cámaras de Oscar Medina y la edición de Wilmer Martínez les ha informado Elías Acosta.